Pero esta jugada termina en tiro de esquina a favor de los Leones. Un especialista, Edwin Rodríguez, en el córner, en el saque de esquina para el campeón nacional. Edwin, en el centro, el cabezazo. Pleno por parte de Justin Arboleda, apenas desviado, parecía, parecía el 1-0. Increíble cómo la gana Justin Arboleda con esa altura, con esa característica que posee siempre en el juego aéreo. Un salto de basquetbolista, el de Justin Arboleda realmente ha pasado cerca. O parecía más cerca de lo que realmente pasó. Ahí viendo la última, Walter Martínez, el cambio de orientación a Kevin Álvarez. Álvarez, ¿se animará Kevin? No, filtra la pelota, Juan Ángel Delgado, ¡gol! 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 ¡Gol de Motagua! A los 10 minutos, encuentran mal ubicada la defensa. Solo y su alma, Juan Ángel Delgado en el área. Y anota el 1-0 para las Águilas. Explota el Estadio Nacional Chelatuclés con los motagüenses que sí, están presentes en el partido y con las Águilas Azules. En una gran jugada de Walter Martínez, conducción de pelota. A Usmendi toma siempre la decisión correcta. Abria espacio, Álvarez, amaga. Y también libera a Juan Ángel Delgado que se desbarca la espalda. Amango Sánchez queda fuera de posición. Remate cruzado del camellito para marcar el 1-0 en este partido. Y así se festeja. Un gol en la gran final, también el banquillo de Motagua. Segundo gol del campeonato. El compromiso, aquí toca la pelota Wesley Decas. Marcelo Santos abajo, abre bien la cancha. Ricky Zapata se anima a ir al frente. Viene lateral izquierdo. Zapata con el centro. ¡Ausmendi! ¡Ausmendi lo tuvo dentro del área! Se encontró esa pelota en la frontal. Puso el borde interno. Pero la pelota se ha ido por encima del arco. Jugando a lo que decías. El Olimpia que está decidido a atacar, dejando espacios atrás. Zapata pues sorprende a ese costado de la defensa del Olimpia. El día de Motagua. Se veían fuera de juego, no sé. Lo cierto es que Usmendi siguió. Hay que verla. Ya cuando, si tiene que ver en el gol, obviamente pues no hay bar y no se va a revisar. No afecta en lo que sucedió. Pero sí parecía de repente adelantado Usmendi. Ahora, ese movimiento de Carlos Argueta. Sí. Para jalar la marca. La situación estaría muy complicada para el campeón nacional. Minuto 39, señoras y señores. Ahora sí, momento para realizar el cobro. Wesley Decaz le pega abajo. Fuerte, señoras y señores. Hay un contacto en la mano. Y Zahid Martínez dice que es abajo. Que es posición natural en todo caso. Y viene el reclamo airado de Diego Vázquez y su cuerpo técnico. Hay que ver la repetición. Hubo mano, ¿eh? Pero hay que ver en qué situación. Cuidado, ataca. O atacaba Olimpia. Se pudo parecer a la de Santos, ¿no? Con un brazo abajo. Pero ya lo vamos a ver más adelante en repetición. José Julián Martínez. El toque de cabeza atrás. Continúan los reclamos de Diego Vázquez. Y ya lo conocemos. Y lo va a reclamar hasta en el segundo tiempo, seguro. Ah, seguro. Hasta en la conferencia de prensa. Martínez mete el trazo largo. Busca el mango. Demasiado largo ese servicio. Y ahí es donde te digo que cuando José Julián o Yona Tampas mandan el cobro, es donde no aciertan. Y bueno, aquí la vemos mejor, Gonzalo. Yo te digo, para mí, esto es mano, ¿eh? Para mí, esto es mano. Sí. Tanto la mano de Motava en el otro. Trabajo de Decas y de Meléndez. Atención con Álvarez. Viene al centro. La pelota. Al segundo poste la tapa. Yonatan Ruger. Milagroso con el pie abajo. Antes que llegaron a este duelo contra Olimpia y por el momento lo está ganando. Benson, 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 Benson. Señoras y señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Gol! 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 Trabaja de anotar su décimo tercer gol del campeonato. Lo más importante es que Olimpia vuelve a la vida. Olimpia empareja la final. Estamos uno por uno. Jugador de grandes partidos siempre. Jerry, Ricardo, Benson. El goleador de toda la era. Pedro Troglio en Honduras. Pierna derecha. Balón en la espalda de los defensores. Rodríguez lo ve. Rodríguez lo ve y lo cuerpea bien primero a Wesley Decas. Le gana también a Meléndez. Solo Benson. Es necesario para enfrentar a los dos centrales. Más tampoco. No. Pineda. Pineda. Pineda con el centro. El cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol limpia! ¡Gol! Y Arboleda. ¡Justín! ¡Justín Arboleda! El hombre de partidos grandes en finales. Liquidó. Metió dos goles contra el Olancho en la final anterior. En este escenario lo vuelve a hacer Justín Arboleda. Y Olimpia, señores. Olimpia a las puertas de la historia. Olimpia quiere campeón invicto. Dineda en el centro. Entre los dos defensores. El gol de Arboleda. Tu sexto del torneo. Las piernas no dan para el resorteo. Las piernas ya no dan para llegar a la marca. Hablando de Motagua. Un esfuerzo físico impresionante. Pero no pudieron con Arboleda. Como decís. Hombre de grandes partidos. El cafetero le está dando nuevamente un campeonato a la Olimpia. Un campeonato histórico. Un campeonato invicto. Le está dando vuelta al marcador. Le está dando al Olimpia el campeonato. Y veremos cuánto añade ahora el árbitro para este final de juego. Dramático. Increíble. Lo que ha sucedido en el Nacional. Visionario. Justín Arboleda. También Pedro Troglio. Que lo mantuvo en cancha por esto. Y lo hablamos cuando salió Jerry Benson. La virtud de Justin. La fortaleza que tiene es el juego aéreo. Entró Jorge Benguché por Jerry Benson. Y el que anota el gol del triunfo. Este momento. Justín Arboleda. De su carrera en los últimos torneos. Y que la aparición por ejemplo de José Julián Martínez. Veinte añitos decíamos. Es lo natural. Es un recambio ideal en este momento. Así que no hay mayor drama. Sí en un momento tuvo sus diferencias. Incluso Controglio. Ve que le es por no jugar. Pero con el rendimiento actual del equipo. Yo creo que hasta los suplentes. Están muy contentos. Están felices de saber que su nombre. Ha sido escrito en la historia. Para siempre. De acuerdo. Hasta Juan Pablo Montes que notó un gol en el campeonato. Casi no tuvo minutos. Pero ahí recibe su medalla. O sea esto solo se puede igualar. No en todo caso. No se puede superar. Ser campeón invicto. O sea tendría que un equipo. Dos veces. Ganar veinte de los veintidós partidos. Para decir fue mejor. Hacer cincuenta puntos en las vueltas regulares. Ganar todo. O sea es algo insólito realmente. Yo te digo. Yo no sé si. Si lo volvamos a ver porque. Cada partido. Cada descuido. Cada detalle. Es muy difícil de lograr. Podemos verlo liga por liga. En la élite del fútbol. En la Premier League. Un invicto. Arsenal. Es difícil. O sea en España. Bueno. Es difícil. Es muy difícil. Treinta y dos partidos. Y contando. Invicto. Por parte del Olimpia. Que ganó cuarenta y cinco títulos de vueltas regulares. También una marca. Ahí está don Pedro Troleo. Foto para el recuerdo. De varias de las personas presentes. En el estadio nacional. Feliz en los gores de la Olimpia. Recordemos los ciento setenta y ocho goles. Hasta el momento de Jerry Benson. Que se acerca a dieciocho. Emparejar el récord histórico de Wilmer Velázquez. En algún momento dije nada. Este récord nadie. Jamás. Nunca lo van a emparejar. Aún lo veo difícil. Pero son dieciocho goles. Benson solo necesita ¿qué? Dos campeonatos con diez goles cada uno y se fue. Sí. Ha metido una media o un promedio de más de diez goles por torneo recientemente. Salvo el torneo donde no ganó el título Olimpia ese dirigido por Lavallén. El promedio de gol de Benson siempre supera los diez goles. Así que la matemática simple que aplicaste en dos torneos. Lo rompe seguro. Así como va. Una lesión que le impida continuar su carrera. Algo muy fatal. Podría evitarlo pero... Está al alcance. Está ahí cerquita. Está aún lejos pero está al alcance. Vamos a ver a Jerry Benson. Pero bueno este es el momento de la Olimpia señoras y señores. El capitán es Jerry Benson. ¿El trofeo lo levantará Benson o quién? Parece que sí. Será Jerry Benson el capitán. Se lo dan al presidente para dárselo al capitán del Olimpia. Jorge Herrera. Presidente de la liga lo sostiene. Y ahora sí se lo entrega a Jerry Benson. Bueno. El momento de la celebración de Olimpia. A la una. A la dos. A las tres. Olimpia campeón. Señoras y señores. El león. El Olimpia campeón invicto del torneo. A la nueva apertura 2023-2024. Le dan a Justin Arboleda. Para que se ponga de pie el autor del gol. Del título en esta final. El gol de la remontada. El gol del 2 a 1. Navidad blanca nuevamente. En Honduras. El Olimpia el máximo ganador histórico. Vuelve a conquistar el título. Una final que será recordada por mucho tiempo. Una final histórica de todo el hito. De todos los puntos de título invicto. Y lo que está haciendo Pedro Torneo. Ángel la pasamos bien hoy. Hemos disfrutado de una auténtica final. Olimpia versus Motagua. Tuvo Motagua sus momentos. Tuvieron las águilas. Y van a ver una y otra vez esas acciones. Para arrebatarle esto al viejo león. Olimpia campeón. Y usted lo vio por Fox Deportes. Vamos a ver la buena. Ahí vemos. A Carlos Pineda. El del pase. A Jerry Benson. El. Perdón. A Justin Arboleda para el segundo tanto. Le digo Pineda hizo un partidazo. Esos partidos silenciosos. Que realizan jugadores de medio campo. De destrucción. Que tienen que hacer mucho sacrificio. Hoy lo hizo Carlos Pineda. Y debe estar muy contento por su actuación. En este partido. Un medio campo de época. Los cuatro fantásticos. Así. Se les ha llamado a Edwin Rodríguez. José Mario Pinto. Jorge Álvarez. Y Carlitos Pineda. Y bueno. El Olimpia campeón. Un equipo también. Celebra el día de Navidad. Con un regalo para los amantes del fútbol americano. Los Giants. Se enfrentan a los ídolos. El lunes 25 de diciembre. En vivo. Por Fox Deportes. El Lunes 25 de diciembre. 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 El Lunes 25 de diciembre.